Un saludo muy especial de agradecimiento a todas las personas que hoy se integran mediante esta transmisión virtual a través de los diferentes canales digitales institucionales y a quienes nos acompañan en este acto protocolario de imposición de medallas con ocasión del 38º aniversario de la Universidad Militar Nueva Granada. También un saludo a todas las personas que desde diferentes lugares se integran a esta celebración neogranadina. A continuación los invito a escuchar con orgullo las notas del himno nacional de la República de Colombia. ¡Gracias! 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 Militar Nueva Granada. El rector de la Universidad Militar Nueva Granada, en ejercicio de sus atribuciones legales y en especial las que le confiere la Constitución Política, en su artículo 69, las leyes 30 de 1992, artículos 28 y 57, 805 de 2003, artículo 2, los acuerdos 13 de 2010, 06 de 2019 y la resolución 2693 de 2018. Considerando que la Universidad Militar Nueva Granada, mediante la resolución 2693 del 12 de julio de 2018, en su artículo quinto, literal C, reglamenta las condiciones para el otorgamiento de la medalla al mérito universitario en la categoría mérito académico, la cual podrá ser otorgada a los docentes de carrera que hayan cumplido siete años de servicios continuos a la institución, con evaluación de desempeño excelente en los últimos dos años y con concepto favorable por parte del decano de la facultad y la vicerectoría académica. Cada decano realizará la sustentación de la postulación del candidato de su facultad ante el Consejo Académico. Una vez avalado el candidato por parte del Consejo Académico, se presentará al Consejo de la Medalla. Que el Consejo de la Medalla al Mérito Universitario, mediante el Acta 01 del 30 de junio de 2020, dispuso otorgar la medalla al mérito universitario en la categoría Mérito Académico a los docentes de la Universidad Militar Nueva Granada, que en adelante se mencionan, con fundamento en el cumplimiento de los requisitos exigidos para obtener esta distinción. Que los docentes seleccionados se han destacado en el ejercicio de las funciones asignadas y han contribuido a la excelencia y calidad académica de la Universidad Militar Nueva Granada. Que en virtud de lo antes expuesto, el rector de la Universidad Militar Nueva Granada resuelve. Artículo primero. Otorgar la medalla al mérito universitario en la categoría Mérito Académico a los siguientes docentes de la Universidad Militar Nueva Granada así. Mauricio Felipe Moldux Monroy, docente de tiempo completo de la Facultad de Ingeniería Bogotá. Airo Andrés Villalba Gómez, docente de tiempo completo de la Facultad de Estudios a Distancia. Adriana Carolina Silva Arias, docente de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Económicas. Erickson David Coy Barrera, docente de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Básicas y Aplicadas. Sandra Liliana Rodríguez Martín, docente de tiempo completo de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud. William Pachón Muñoz, docente de tiempo completo de la Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad Bogotá. Amparo de Jesús Árate Cuello, docente de tiempo completo de la Facultad de Educación y Humanidades Bogotá. Artículo segundo. Imponer las medallas en ceremonia especial con motivo del trigésimo octavo aniversario de la Universidad Militar Nueva Granada. Artículo tercero. De la presente resolución se dejará constancia en las hojas de vida correspondientes. Artículo cuarto. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. Comuníquese y cúmplase. Firma el señor brigadier general Luis Fernando Puentes Torres, rector. Imposición de las medallas. Recibe la medalla en representación del estamento docente. El profesor Mauricio Felipe Maule Dux Monroy. Impone la medalla el señor brigadier general Luis Fernando Puentes Torres, rector de la Universidad Militar Nueva Granada. Adriana Carolina Silva Arias. Jairo Andrés Villalba Gómez. Erickson David Coy Barrera. Sandra Liliana Rodríguez Martín. William Pachón Muñoz. Amparo de Jesús Zárate Cuello. Lectura de la resolución mediante la cual se otorga la medalla al mérito universitario en la categoría Servicios a la institución a unos funcionarios de la Universidad Militar Nueva Granada. El rector de la Universidad Militar Nueva Granada, en ejercicio de sus atribuciones legales y en especial las que le confiere la Constitución Política, artículo 69, la ley 30 de 1992, artículo 28 y artículo 57, la ley 805 de 2003, artículo 2, los acuerdos 13 de 2010 02 de 2012, 06 de 2019 y la resolución 2693 de 2018. Y considerando que el artículo 6 de la resolución en mención señala que los funcionarios podrán acceder a la medalla al mérito universitario en la categoría Servicios a la institución, literal D, los empleados públicos de carrera de la universidad que hayan tenido la vinculación de siete años de manera continua a la institución y cuya evaluación de desempeño en los últimos dos años haya sido sobresaliente, previa justificación y postulación del respectivo vicerector. Que el Consejo de la Medalla al Mérito Universitario, mediante Acta 01 del 30 de junio de 2020, dispuso otorgar la medalla al mérito universitario en la categoría Servicios a la institución a unos empleados públicos de la Universidad Militar Nueva Granada, previo análisis del cumplimiento de los requisitos exigidos para este reconocimiento y distinción. Que los funcionarios relacionados a continuación sean destacados en el desempeño de sus cargos, labor que ha contribuido al crecimiento y desarrollo de la Universidad Militar Nueva Granada. Que en virtud de lo antes expuesto, el rector de la Universidad Militar Nueva Granada resuelve. Artículo primero. Otorgar la medalla al mérito universitario en la categoría Servicios a la institución a los siguientes empleados públicos de la Universidad. Diana Lucía Muñoz Junco, profesional especializado de la Oficina Asesora Jurídica. Sandra Pinilla Castro, secretaria ejecutiva de la División Financiera. Jamie Tatiana Alvarado Alvarado, profesional especializado de la División de Gestión del Talento Humano. Mónica Paola Melo Díaz, técnico de Servicios Asistenciales de la Decanatura de Ciencias Básicas y Aplicadas. Jorge Armando Espitia Arevalo, técnico en Audiovisuales en la sede Campus Nueva Granada. Artículo segundo. Imponer las medallas en ceremonia especial con motivo de la conmemoración del 38º aniversario de la Universidad Militar Nueva Granada. Artículo tercero. De la presente resolución, se dejará constancia en las hojas de vida correspondientes. Artículo cuarto. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. Firma Brigadier General Luis Fernando Puentes Torres, rector. Imposición de la medalla. Recibe la medalla en representación del Estamento Administrativo. Jamie Tatiana Alvarado Alvarado. Impone la medalla el señor Brigadier General Luis Fernando Puentes Torres, rector de la Universidad Militar Nueva Granada. Imposición de la Universidad Militar Nueva Granada. Dianna Lucía Muñoz Junco. Dianna Lucía Muñoz Junco. Sandra Pinilla Castro. Mónica Paola Melo Díaz. Mónica Paola Melo Díaz. Jorge Armando Espitia Arevalo. A continuación, palabras del señor Brigadier General Luis Fernando Puentes Torres, rector de la Universidad de México. Doctor de la Universidad Militar Nueva Granada. Doctor Carlos Holmes Trujillo García, ministro de la Defensa Nacional. Doctora María Victoria Angulo González, ministra de Educación Nacional. Señores generales, comandantes de las Fuerzas Militares y director general de la Policía Nacional. Distinguidos miembros del Honorable Consejo Superior de la Universidad Militar Nueva Granada. Señores oficiales en servicio activo y de la Reserva Activa de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. Señores suboficiales, personal del sector defensa. Señores rectores de las universidades públicas y privadas. Vicerectores y personal directivo de la Universidad Militar Nueva Granada. Respetados académicos, científicos e investigadores. Distinguida comunidad neogranadina. Estudiantes, egresados, docentes y administrativos de esta Casa de Estudios. Conmemoramos hoy con orgullo granadino el 38º aniversario de la aprobación oficial de nuestra alma mater. Que mediante el decreto 84 del 23 de enero de 1980 y fuera reconocida institucionalmente como Universidad Militar Nueva Granada. Mediante la resolución 12.975 del 23 de julio de 1982. Es pedida por el Ministerio de Educación Nacional y por designio de Dios Todopoderoso. Hoy corresponde a este soldado y académico el inmenso honor de ser su rector. Esta es una ocasión solemne, iluminada desde la eternidad por la visión futurista de nuestros fundadores. Para renovar públicamente con ustedes como testigos de excepción. Y ante Dios y la patria, el voto que hacemos cotidianamente. El indisoluble compromiso que renovamos ahora con la institución castrense y con la sociedad colombiana en general. Porque esta universidad es la universidad que todos queremos. Y que es pilar de la academia bajo la consigna para la ciencia, para la patria y para la familia. Como se acuña en nuestro emblema el escudo neogranadino. Y no es esta la ceremonia tradicional de celebración de nuestro aniversario granadino. Porque ustedes bien conocen las razones que nos hacen recurrir a esta transmisión remota. En cumplimiento de los preceptos gubernamentales del aislamiento preventivo. Por otra parte, no es una efeméride para recibir honores, sino para agradecer a Dios en primera instancia. Por permitirnos estar aquí, en la distancia, compartiendo la alegría de otro aniversario exitoso. También hoy queremos rememorar el pasado en la forma de un reconocimiento especial a algunas personas e instituciones que han contribuido de modo importante a que la Casa Granadina haya transitado con fortuna el camino de la excelencia académica en sus 38 años de existencia como universidad. Rendimos ahora un sentido homenaje que incluye a nuestro Consejo Superior Universitario, ente direccionador de los logros y alcances de este Templo del Saber y del Conocimiento. A las instituciones públicas regionales, a generosos benefactores, a la dirigencia pública y privada, a los docentes y funcionarios que han apoyado el crecimiento de esta universidad desde sus orígenes. Un grupo de ciudadanos ejemplares en cuyo nombre queremos honrar a todos aquellos que con el correr de las generaciones, con su trabajo y dedicación, han hecho de esta universidad una de las mejores del país, como lo muestra la encuesta reciente en el ranking de Times Higher Education, en la que nos ubican en el puesto 19 en Colombia e ingresamos por primera vez al selecto grupo clasificado de las 150 mejores universidades de América Latina y el Caribe. También queremos hacer reconocimiento al grupo de profesores escogidos por sus propios pares como los más distinguidos por sus realizaciones académicas. Este aniversario, aún en medio de la contingencia, se cumple con los mejores augurios que marcan el futuro de la universidad. El primero, que como preámbulo de esta celebración, el Consejo Superior Universitario, en su última reunión ordinaria, aprobó el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2020-2030, cuya estructura y construcción tomó un tiempo prudencial de análisis por parte de todos los integrantes de este claustro y que será la carta de navegación de la institución para el próximo decenio. Hace menos de un mes, recibimos la visita de pares académicos para la verificación de las condiciones de calidad para el registro calificado del doctorado en Ingeniería y aspiramos a que el Ministerio de Educación Nacional permita a nuestra universidad ofertar su tercer doctorado en el corto plazo. La Universidad Militar Nueva Granada, comprometida con su proyecto educativo, con el entorno, con la pertinencia de sus programas en la sociedad, con la democracia, con la modernización de su estructura y sus métodos, con el fortalecimiento regional desde una visión global, que es ese plan de desarrollo que ha diseñado para enfrentar el futuro más exigente, junto al trabajo entusiasta de toda la comunidad neogranadina, que es la mejor garantía de que se convertirá en una realidad. Nos proponemos consolidar también el proceso de renovación de la acreditación institucional de alta calidad y que, en esta ocasión, con el nuevo distintivo de Multicampus. De esta manera, seguimos en la ruta de la excelencia, que ha sido el compromiso de esta Administración para que la sociedad nacional e internacional siga identificando a la universidad militar como una universidad de alta calidad, en la que priman la diversidad, la pertinencia y la evaluación por logros. Los resultados de las diferentes visitas de pares académicos para renovación de registros calificados y acreditación de programas de alta calidad, así lo demuestran, lo cual nos sitúa a la vanguardia de las universidades colombianas. También queremos avanzar en la vinculación de la universidad con el entorno, que fue un clarísimo propósito de sus fundadores. En el campus, prestar nuestro servicio para contribuir a la solución de problemas cruciales de la región sabana centro y del país. Lo mismo que la construcción de un proyecto cultural, ético y democrático que aporte a la conformación de una sociedad colombiana próspera, productiva y moderna. Por eso, resulta significativo que el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación haya considerado a esta universidad para apoyar el fortalecimiento de los laboratorios regionales con los recursos de regalía, buscando atender con prioridad problemas asociados con agentes biológicos de alto riesgo para la salud humana. Siendo seleccionados dos importantes proyectos que fueron trabajados en asocio y con el soporte científico del Hospital Militar Central, en un esfuerzo mancomunado y sin antecedentes que nos posiciona como entidad científica certificada de primer orden para atender esos protocolos. Asimismo, estamos obligados a una permanente mejoría en nuestra gestión administrativa y financiera para mantener vigente el derecho de los ciudadanos, en especial el de los más desprotegidos, a una educación pública superior de alta calidad que sea factor de equidad social. Cabe resaltar el proyecto de alivio económico para todos nuestros estudiantes que fuera presentado en su momento al Consejo Superior Universitario y aprobado por unanimidad para atender los efectos de la depresión generados por la pandemia. Esto fue complementado con una campaña institucional para obtener ayuda interna y externa con el fin de dotar de equipos de cómputo y conectividad a nuestros estudiantes de menores recursos económicos. Avanzamos también con los mejores augurios en el proceso que nos convertirá en la primera regional de Cundinamarca para que los habitantes de las diversas subregiones del departamento tengan la oportunidad de acceder a la educación superior sin desarraigarse. Esa es una importante labor que estamos iniciando desde el Campus Nueva Granada en los municipios de Sabana Centro. La universidad no tiene otro compromiso que el cumplimiento de su misión de modo autónomo, su obligación de desarrollar las políticas estatales consagradas en las leyes de la República. Debe entenderse dentro de su privilegio constitucional de establecer sus prioridades académicas y darse su estructura y su gobierno. La universidad no ha sido ni será parte de un proyecto partidista o grupal. Es parte de la obligación del Estado de educar con excelencia. Y todas sus energías están orientadas a la ejecución de ese propósito. Imparcial frente a la política, comprometida frente a las responsabilidades estatales. Nuestro empeño es formar y educar. Queremos que nuestros estudiantes no sólo desarrollen las competencias propias de sus carreras, sino que además se caractericen por su autonomía intelectual, su compromiso y responsabilidad social y ciudadana y su genuino interés por los campos del conocimiento, aspirando a la universalidad cultural, pero también que su aprendizaje se sustente en procesos de generación, apropiación, transformación, difusión, transferencia y aplicación responsable del conocimiento. En otras palabras, que sean ciudadanos del país y del mundo, conocedores de sus derechos y obligaciones. Hoy volvemos los ojos atrás para admirar el panorama de logros pasados y el espíritu valeroso y visionario de nuestros fundadores, los que hoy tenemos la responsabilidad de dirigir la Universidad Militar Nueva Granada, sus consejos superior y académico, nos debemos a quienes tuvieron ese sueño hace 44 años. Y en este acto solemne, honramos a quienes nos precedieron en la tarea de dirigir esta prestigiosa y querida universidad y renovamos con admiración el compromiso de continuar con Tesón su valioso legado, mirando siempre hacia el futuro. Sea esta la ocasión para invitar a todos ustedes a que nos sigan acompañando en esta apasionante cruzada, guiada por la ciencia, la innovación, la técnica, las humanidades, el arte y la pedagogía, y así el ideal de vida democrática al que aspiramos todos. Nuestra honrosa tarea es la de seguir construyendo esta universidad de excelencia, autónoma, democrática, regional, pública, estatal y moderna, ícono para muchas otras instituciones y fundamentada en la investigación y de frente al siglo XXI, cuyas sólidas bases se han ido construyendo en sus cuatro décadas de acción y reflexión. En este primer año de la nueva administración, hemos afrontado un paro nacional de serias repercusiones en la región latinoamericana y una pandemia mundial, eventos que nos han obligado a tomar nuevas decisiones inesperadas pero juiciosamente analizadas con el fin de seguir cumpliendo nuestra misión y no desmayaremos en nuestro empeño de continuar y a pesar de las vicisitudes, con la ayuda de Dios, saldremos adelante. Distinguida comunidad neogranadina, en nombre de los profesores, funcionarios, administrativos, contratistas, estudiantes, egresados y pensionados de este Templo del Conocimiento y el Saber, felicito a los que han sido reconocidos en la tarde de hoy con las medallas al mérito universitario, en las categorías al mérito académico y de servicios a la institución, resaltar su entrega y compromiso granadino y exhortarles a que continúen siendo un ejemplo para las generaciones presentes y futuras de neogranadinos y un soporte sólido y permanente al trabajo colectivo que nos mantendrá en la vanguardia educativa. Deo yuvante, es decir, con la ayuda de Dios, saldremos fortalecidos de esta emergencia sanitaria que no detendrá nuestro compromiso férreo y el cumplimiento de los objetivos misionales. Reciban todos el fraterno abrazo neogranadino. Muchas gracias. A continuación, los invitamos a escuchar el himno de nuestra Universidad Militar Nueva Granada. Con lobor granadinos cantemos este himno de gloria inmortal y a pie de la cruz coloquemos los laureles de la Universidad. Granadinos, seguir procelosos nuestro lema de sana moral y luchar con denuedo gozosos en procura de un noble ideal. Con lobor granadinos cantemos este himno de gloria inmortal y a pie de la cruz coloquemos los laureles de la Universidad. De esta manera finaliza la imposición de medallas con ocasión del 38º aniversario de la Universidad Militar Nueva Granada. Agradecemos a todos ustedes por su participación y los invitamos a conectarse de nuevo a las 5 de la tarde de hoy a través de nuestros canales virtuales, redes sociales, especialmente a través del canal de YouTube Aula Máxima UMNG para disfrutar de una muestra de danza folclórica neogranadina. Un abrazo muy especial para todos desde la Universidad Militar Nueva Granada. La universidad que todos queremos. La universidad militares MACRAE La universidad moneda. Cuenta la universidad. Gracias.